Tano, nuevamente estamos en Peatonal, en Avenida San Martín y Sarmiento concretamente. Vamos a hablar con Noelia Naranjo, que ella es representante de la Intersindical de Mujeres de Mendoza. Han realizado una denuncia importante. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por el espacio. Así es, queríamos, digamos, de alguna manera aprovecharles y visibilizar una situación de violencia extrema dentro de uno de los sindicatos de Mendoza, de ATE concretamente, que ha llevado a cinco compañeras a realizar la denuncia penal contra su secretario general, Roberto Macho. ¿En qué consta concretamente la acusación? Bien, la acusación en realidad, en líneas generales, va desde hostigamiento, persecución, violencia laboral, violencia de género, violencia simbólica, aislamiento, amenazas constantes, tanto en lo que tiene que ver con lo laboral, como decirles que la van a pasar mal en sus trabajos, ajustar por ese lado, hasta amenazas de tipo, o sea, que hacen correr peligro o que dejan entrever que las vidas de las compañeras corren peligro, digamos, ¿no? ¿Hay que entender que estas compañeras estaban concretamente trabajando en el gremio ATE? Sí, las compañeras, digo, más allá de ser afiliadas, han cumplido hace muchos años un rol muy importante dentro del sindicato, llevándolas a ser parte de la comisión directiva del mismo. Las compañeras han sido las fundadoras del Departamento de la Mujer de ATE y también participan activamente de la CTA Autónoma. Entonces, lo que queremos decir con esto es que no son unas compañeras, digamos, que simplemente son afiliadas, incluso en dichos de macho, como respuesta a la denuncia, ¿no? De que son unas ñoquis y que no trabajan ni nada, sino que son compañeras que han trabajado muchísimo dentro de ATE al punto de ser miembros de la comisión directiva del sindicato, ¿no? Entonces, eso también lo queremos marcar porque creemos que la respuesta de él no hace más que mostrar la violencia, ¿no? ninguneo a las compañeras, tratando de escudarse en eso para deslegitimar la denuncia que se ha realizado. ¿Han notado situaciones en los datos? ...que no es una situación aislada ni en ATE ni en el resto de los sindicatos. Me parece que hace ya muchísimo tiempo venimos sufriendo tipo de violencia. ...se nos corta el audio, se hace difícil entender, ¿no? Pero está claro lo que logramos entender, Pablito, ya volvemos con vos en caso de que podamos recuperar el audio. Me dirán desde la producción esta denuncia contra Roberto Macho, puntualmente de ATE. La denuncia que realizan y el testimonio que estábamos poniendo al aire justamente tiene que ver con esto, con esta situación que, insistimos, es una denuncia sobre violencia de género. Me dirá la producción si estamos en condiciones de retomar el contacto con el móvil o si avanzamos con el resto de los temas que tenemos. Se entrecortaba y se hacía difícil, por lo menos para mí y seguramente a ustedes también, entender justamente lo que nos estaban contando. Ahora sí, Pablito, volvemos y lo escuchamos. No callar más y poder demostrar, digamos, que ya no pueden contar con nuestro silencio. Perfecto, Tano. Yo le preguntaba justamente a Noelia si esta violencia de género la notan en otros sindicatos. Respecto a esto, ¿qué me podés decir, Noelia? Sí, eso que te decía. Digo, me parece que no son situaciones aisladas. Creo que pasa constantemente, ¿no? Y que por ahí muchas veces también nuestro trabajo es visibilizar esto porque a veces en la cabeza de las personas, de las mujeres, de los hombres, pensamos que la violencia es un golpe, digamos, ¿no? Y está lejos de ser eso. O sea, para llegar a tener en Argentina promedio un femicidio por día previo, pasan un montón de otras situaciones que tienen que ver con la violencia psicológica, con aislarnos, con maltratarnos, con tratarnos despectivamente, con anularnos. Y la política y el sindicalismo, sobre todo, son espacios que no están libres de esa violencia y que además, como históricamente han sido conducidos y los hombres han tenido un papel preponderante, es muy difícil, digamos, aceptar que las mujeres somos parte fundamental de la política, que la hacemos, que la practicamos y lo mismo en los sindicatos. Bien, Noelia, muchas gracias por la entrevista. No.